Kiev ha vuelto a ser blanco de los ataques del ejército ruso. En la madrugada de este jueves, 20 drones autoexplosivos Shahed de fabricación iraní invadieron distintas regiones de Ucrania. La mayoría tuvo como objetivo la capital ucraniana. Todos los drones fueron derribados, pero varios de estos, al caer, causaron daños en al menos dos bloques de apartamentos y otras infraestructuras. Dos de los heridos tuvieron que ser hospitalizados. Dos misiles de crucero también fueron interceptados.